Hay ojitos que roban la calma y los tuyos la están robando Y por ellos se muere mi alma Hay ojitos que me están matando Jujitos bonitos me están acabando Jujitos bonitos me están matando Cada vez que me ven tus ojitos Mi pobre alma comienza a llorar Cada día yo los veo más bonitos Con su lindo modo de mirar Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos me están matando Aunque tú me destres y este quiero Tus ojitos ya me han embrujado Yo quisiera que no seas ingrata Y te vengas conmigo a mi lado Jujitos bonitos me están acabando Jujitos bonitos me están matando Jujitos bonitos me están matando Yo quisiera que no seas ingrata Es más naktießen conmigo a mi lado Yo quisiera que no seas ingrata Jujitos bonitos me están matando Gracias.